La noche del 3 de junio, Arnedo se convertirá por unas horas en un apocalíptico lugar en el que los zombies traten de convertir a los ciudadanos siguiendo ciertas pautas y sobre la base de un juego guionizado. Les estamos hablando de Survival Zombie, una gincana nocturna en la que dos grupos de personas, los zombies y los supervivientes, lucharán por conseguir sus respectivos objetivos. Una forma saludable de pasar la noche del sábado que desde el Plan de Prevención de Drogodependencias del Ayuntamiento consideran muy positivo, dado que ofrece a los jóvenes una alternativa de diversión al margen del alcohol u otras sustancias estupefacientes. Va en el sentido de que es una actividad en la que está absolutamente prohibido consumir alcohol y cualquier tipo de sustancia. Entonces pensamos que era una buena idea relacionar actividades de ocio con vida sana y demostrar que uno se lo puede pasar muy bien, se puede reír, puede disfrutar, puede coleguear sin necesidad de tener que recurrir a ese tipo de sustancias. Esta actividad, bueno, pues hay mucha gente que la conoce, incluso que ha podido participar cuando se ha desarrollado en otras ciudades, pero bueno, creemos que es novedosa, que además a Arnedo le puede dar mucha vida ese día y esa noche, porque es algo que se desarrolla por la noche, es una especie de gincana. Bueno, yo la verdad que las cuestiones técnicas no voy a saber explicarlas, pero sí hacer hincapié en eso, en que no es necesario recurrir ni al alcohol ni a otro tipo de sustancias para poder pasarlo bien. La idea es que el personaje se involucre, viva su propia historia, su propia película dentro de este original juego. Por eso, desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, numerosos lugares de Arnedo serán el escenario perfecto de este teatro de terror. Su Viva al Zombie es una gincana, una gincana teatralizada, en la que la gente quiere participar para sobrevivir y crearse su propia película, ser los protagonistas de una propia película dentro de un apocalipsis zombie que nosotros intentamos que sea lo más real posible. Evidentemente dentro de unas normas y de toda lógica posible dentro del mundo zombie, pero siempre va dando el realismo extremo. Son 7 horas de juego, de 11 de la noche a 6 de la mañana del día siguiente, en el que estará involucrado toda la localidad de Arnedo, sin desvelar ahora mismo ninguna ubicación, porque es algo que nos guardamos con bastante recelo, sobre todo parte del guión y las localizaciones que nos van a ceder. Y bueno, estamos aquí para eso, para hacer una noche diferente y para que lo pasen bien. Los requisitos para participar son tener entre 10 y 99 años y estar un poco en forma, dada la naturaleza del juego. Aquellos con edades comprendidas entre los 10 y los 13 años deberán estar acompañados de sus padres y llevar una autorización, y los jóvenes de entre 13 y 17 años podrán participar únicamente con autorización. Además, para que todo esto sea posible, se contará con la colaboración del consistorio, policía local, guardia civil y protección civil. Las entradas ya están disponibles a través de Internet, con un descuento especial para los empadronados en Arnedo, y desde la organización animan a todos a que se apunten al survival zombie, para vivir una experiencia distinta y divertida. Y también a aquellos que no quieran ser protagonistas, pero quieran disfrutar del espectáculo, un nutrido grupo de zombies caracterizados que intentará comerse a todos los arnedanos y visitantes posibles durante la noche del 3 de junio.